Dulce, buenas tardes, José Ángel de Somos el Espectador. Dos preguntas, Dulce. La primera, ¿qué representa para ti tener este concierto en el Teatro Metropolitán? ¿Se importan los recintos o lo que importa es la gente que viene a verte? Y la segunda pregunta, siempre ha sido una estrella, pero ahora con el tiempo no te consideras más una intérprete que una cantante. Bueno, yo creo que las consideraciones sobre quién es uno y dónde está uno, más bien los pueden verlos de afuera. Yo soy una mujer que trabaja con la música, que ama la música, amo mi profesión, amo lo que hago y lo respeto mucho. Y lo hago con el respeto, la ética y el gran amor que me merece cada escenario. Pero desde luego, este recinto es un lugar muy especial, muy hermoso, es un lugar imponente, es un lugar que es el orgullo de una gran ciudad, capital de los sueños de todos los artistas. Esta es la capital de nuestros sueños. Yo estuve hace muchos años, pues en los mejores lugares de México, que eran que ustedes recordaban el patio, recordaban el premier. Yo le digo a Hugo, ahí no podías rentar para meter a que hay, ahora voy a rentar al lugar para que cante esta otra. No, ahí te llamaban. Si no tenías la categoría y el éxito, tú no podías ir ni al premier ni al patio. Tenías que tener los méritos. Ahora yo puedo rentar el auditorio para que cante mi hermana. Antes eso no se podía. Entonces era un privilegio pisar esos lugares. Era verdaderamente una distinción. Y esa es la época que yo viví. Sin embargo, las cosas cambiaron mucho con todas las cuestiones de inseguridad. Y desde luego las cuestiones económicas. Entonces ya todo dio un vuelco. Inclusive en la parte de los espectáculos, de la televisión. Es otro mundo, es otra vida la que estamos viviendo ahora. Y si el teatro metropolitano es un lugar emblemático que a cualquier artista le significa un honor pisar este recinto. La otra pregunta ya se me fue. Con el tiempo ahora eres más intérprete que cantante. ¿Las canciones las traduces más con tus vivencias? No, no, no. Yo soy cantante. Interpreto las canciones. Pero yo soy cantante. Yo no platico las canciones. Yo las canto y dejo los pulmones y el diafragma. No salgo a platicarlas. Las interpreto porque soy una señora que tengo ya vivencias. Soy una mujer madura. Que tengo el carácter, el dominio, no solo de mi voz y de mi expresión corporal. Sino también porque la vida me ha enseñado. La vida me ha hecho vibrar. La vida me ha tirado y me ha levantado. Y he llorado y me ha secado. Y he reído. Eso me permite que mi alma pueda yo entregarla a través de las canciones. Sí, la experiencia. Yo digo, qué aburrido ha de haber sido irme a ver cantar cuando yo tenía 25 años. ¿Qué habría yo hecho en esas épocas? Qué aburrido. Una chamaca ahí que nomás se sabía las canciones y que le pegaron. Pero que realmente ahí no había sustancia. No había lo que hay ahora. Este ser que se quiere comer en el mundo. Esta fuerza que tengo ahora para salir al escenario y disfrutarlo de un modo de... Que me haga vibrar de esa manera y salgo a cantar para el público. A que ellos vibren. A que ellos canten. A que ellos gocen. Ahora me siento una maestra de lo que hago. Ya no soy aquella chica que estaba aprendiendo. Yo creo que la vida me ha puesto en una posición privilegiada. Pero a base de experiencias buenas y malas. La experiencia es lo que nos hace líderes en lo que somos y en lo que hacemos. Dulce, pero hubo temas que tú los sacaste adelante por interpretación. Que fueron de algunas letras muy banales. Y que gracias a tu voz las sacaste adelante. ¿Otra vez? Hubo canciones que sus letras fueron muy banales. Y que tú con tu interpretación las sacaste adelante. Bueno, siempre hay eso. Pero para eso somos profesionales. Porque cuando una canción me gusta no me cuesta ningún trabajo. Pero cuando una canción no me gusta del todo. Ahí es donde tengo que aplicar toda mi técnica. Y toda mi intención. Para proyectar lo profesional que soy. Porque es como si yo tuviera un novio. Y le tengo que dar un beso, pues no me cuesta nada. Pero si tengo que hacer una actuación con un beso. Y no me gusta el señor, pues le tengo que echar más ganas. Entonces creo que es algo parecido. Le tenemos que echar más ganas cuando no es lo nuestro. Como cuando él nos pone a cantar cumbias. Le echo unas ganas. Y le digo, no es que no me gusten las cumbias. Me gustan. Pero hay unas que me quedan. Y hay otras que siento que no me quedan. Es como la ropa. Esta ropa siento que no me queda. Ay, ¿por qué está muy bonita? Pues sí, pero yo no me siento cómoda. Y así son las canciones. Te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo. Y cuando no te sientes tan cómodo. Es cuando menos tienes que mostrarlo. Tienes que poner la cara más feliz. Pero bueno, uno aprende. Gracias.